Los titulares llegan gracias a Tu nueva opción para verte mejor Es óptica Tarapoto Lentes solares y oftálmicos De las mejores marcas Girón Manco Capac 130 Tarapoto Boticas La Inmaculada Ahora felizmente Hay una inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre En los 365 días del año La Inmaculada De toda la vida Pobladores de la localidad de Churuyacu Se encuentran preocupados Porque el cementerio que tienen Está a punto de colapsar Debido a trabajos que viene realizando Irsa Norte En un tramo de la carretera Fernando Belaúndeterri En la jurisdicción de San Miguel de Río Mayo Trabajadores de construcción civil Que laboran en una obra Del distrito de Juan Guerra Protestan en los exteriores De la Superintendencia Nacional De Fiscalización Laboral de Tarapoto Exigiendo sanción a la empresa Acelcar Que hasta el momento No cumple con los acuerdos de pago A su personal Hoy inició el despliegue De material electoral En San Martín Para próximas elecciones internas De las organizaciones políticas En donde elegirán A los candidatos Que participarán En las contiendas Regionales y Municipales 2022 La Policía Nacional Es la encargada del resguardo Durante el traslado Estudiantes de la Especialidad De Metal Mecánica Del Instituto de Bellavista Se quedan sin uniformes Para sus prácticas Luego que Paquete Cayera de un vehículo Y un motocarrista Lo cogiera Le hacen el llamado Para que devuelva Los overoles Valorizados En más de 3.000 soles Familias de pasaje La Murallita Reclaman atención Por constante inundación De sus viviendas Aparentemente El problema sería Porque al realizar La medición No dejaron espacio Para que discurra el agua Responsabilizan Al empresario Que les vendió Los terrenos Los titulares Llegaron gracias a Tu nueva opción Para verte mejor Es óptica Tarapoto Lentes solares Y oftálmicos De las mejores marcas Girón Manco Capac 130 Tarapoto Boticas La Inmaculada Ahora felizmente Hay una Inmaculada Cerca de mi bar El cariño de siempre En los 365 días del año La Inmaculada De toda la vida La Inmaculada La Inmaculada La Inmaculada La Inmaculada La Inmaculada La Inmaculada